¿Cómo estás familia? ¿Cómo te sientes hoy? Estamos felices, quiero que le mires al de al lado y le vas a decir dos cosas Primero dile, Dios te va a hablar en este día, dile por favor Y lo otro que le vas a decir por favor dile al de al lado No te olvides registrarte, no te olvides registrarte para las experiencias Porque si no terminamos con más gente de la que deberíamos Definitivamente es un honor y un privilegio tenerte aquí Solo te animamos que si se llenan ya las registraciones de la segunda experiencia Córrete a la primera, a las de las 10 de la mañana ¿Dónde están los madrugadores? Les gusta a veces madrugar ¿Y por qué no llegaron al de las 10 entonces? Pero así que te animo a que te registres, creo que es lo más acuerdo Para que podamos guardarnos Y bueno, estamos listos para lo que Dios va a hacer en este día Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios Y seguimos en esta serie que la titulamos Between Dreams and Golds Que implica aquello que está entre los sueños y las metas cumplidas Todos nosotros de alguna manera tenemos sueños, tenemos anhelos La pregunta es cómo logramos que aquellos sueños y anhelos y metas Realmente se logren Lleguen a ser metas que puedan ser materializadas Y que puedan cumplirse en nuestras vidas El reto es cómo me tengo que preparar Para poder recibir las promesas de Dios Para poder recibir las asignaciones que Dios tiene para mi vida Y tomar mi parte en el proceso Para que aquello que es una promesa se vuelva una realidad Dios te trajo a este lugar para que tú sepas Yo no sé si lo sabes Pero quiero decirte Que cuando naciste, naciste con un paquete de asignaciones divinas Tú naciste para los propósitos de Dios Y hay planes específicos En ti Y para ti Que van a ser cumplidos Y yo declaro que a través de esta serie Dios va a tener que remover cosas Colocar otras Porque Dios está decidido A que sus hijos tengan el legado Y la herencia que el Padre les quiere entregar a ellos Dale un aplauso bien fuerte a nuestro Dios Y vamos a comenzar con el Con este, estos versículos introductorios Lucas 14, 28 al 30 Dice Porque quien de vosotros deseando Digan todos deseando Deseando edificar una torre No se sienta primero y calcula el costo Para ver si tiene lo suficiente para terminarla No sea que cuando haya echado los cimientos Y no pueda terminar Todos los que vean Comiencen a burlarse de él Diciendo Este hombre comenzó a edificar Y no pudo terminar Yo declaro que esta serie Va a traer una honra de vuelta a tu casa Porque creo que hay mucha gente Que mira la fe De los hijos de Dios Pero no mira resultados Que debería tener la vida De un hijo de Dios Y eso trae deshonra Pero cuando aprendemos Cómo lograr Que aquellos sueños Y anhelos del corazón de Dios Colocado en tu vida Se hagan una realidad En el camino Cuando logramos hacerlo Eso trae un sentido Eso trae un sentido de honra De afirmación Y se vuelve un modelaje de vida Quiero declarar que tú te vuelves Un modelaje de vida La gente verá y dirá Yo creo Que el Dios En el cual tú has inclinado Tu corazón es poderoso Porque si él te sacó De ese lugar Si él te movió De ese lugar A este lugar De victoria Yo quiero el Dios Que tú quieres Y dijimos Que para que Los sueños Se vuelvan realidad ¿Cuántos aquí Tienen sueños grandes? Hoy yo te voy a retar Te voy a decir algo Dios mío Dios te va a retar En este día Esto va a ser Como un tunab Emocional y espiritual Pero yo decreto Que algo va a salir De tu corazón Sembrado ahí Y vas a producir Propósitos eternos En este día Escucha Y es tremendo Porque aunque todos Deseamos y anhelamos No todos lamentablemente Llegan a cumplir Sus sueños Y es porque Aunque todos soñamos No todos tenemos un plan Y nosotros a veces Los latinos Queremos que las cosas Salgan medio Como mágicamente Pero Dios Quiere enseñarte Que Él va a respaldar Tu camino Pero que hay una tarea Que tú tienes que abrazar Dios va a levantar Y siento en el Espíritu Decirte Que viene un tiempo De honra Para los latinos En este mundo Porque el Dios Al cual tú has decidido Creerle Ha derramado Sobre tu vida Promesas Que van a dejar De ser Sueños Y llegarán A ser Realidades Que tocarán Tu vida Tocarán Tu familia Tocarán Tus hijos Y generaciones Venideras Porque Dios Encontró Un valiente Díganle al lado Ese eres tú Que va a abrazar Esto y lo va a lograr Escúchame Tú lo vas a lograr No importa El lugar Donde te encuentres Emocionalmente Si Dios Te trajo Llegaste a este lugar Es porque Dios Te quiere hablar ¿Cómo será Importante Para Dios Planear Que Él Mismo Planea La Biblia Dice en el libro De Jeremías Y estos son Los planes Que tengo Para ti Imagínate Dios O sea Dios Mismo Planeando Siendo Dios Sin necesitar Nada Sabiéndolo Todo Ni presente Él Mismo Nos enseña Con un ejemplo Dice Yo sé Los planes Que tengo Para ti Tú Escucha Tú naciste Y a Dios Había escrito Los planes La historia Todo lo que Él había asignado Para tu vida Y Él te está diciendo Yo sé Los planes Que tengo Para ti Son planes De bienestar Y no de calamidad Para que tengas Un futuro Y una esperanza En Dios Lo único Que te queda Es un plan De bienestar De bendición De alegría De gozo Si Dios planea Nosotros Necesitamos planear Y en este día Vamos a hablar De cinco cosas Pero hoy vamos A tocar la primera Diga conmigo La primera Cinco cosas Que deben incluir Un plan Efectivo Y las cinco cosas Son para los que anotan El plan tiene que ser Diga conmigo Claro Diga conmigo Conciso Es que esto importa Imagínate Conciso Lo que le vamos A meter mano ahí Porque a veces Tenemos una nube De ideas Pero no sabemos Qué hacer Diga conmigo Conveniente Convincente Diga comprometido Y diga consistente Y hoy vamos a hablar De que el plan Tiene que ser Claro Porque todos Tenemos sueños Yo tengo sueños Como pastor De esta iglesia Ahora que estamos En la oficina Empezaron los sueños Porque después De la primera De la primera experiencia Empezó a pasar algo En el mundo espiritual Y en nuestra vida Y Dios empezó A refrescar sueños En nuestro corazón El sueño Tiene que ser Claro ¿Cuántos solteros Hay aquí Que sueñan Con casarse Pero levante La mano Con fe Eso fue como Levante así Bien, bien, bien Es que hay Tanto problema A nivel matrimonial Y hay tanto Mal ejemplo Que parece que ahora Los solteros Han perdido Las ven el matrimonio Pero quiero decirte algo Los planes de Dios Son maravillosos Y si tú aprendes A abrazar las cosas Que Dios te ha prometido Y dejas que Dios Ancle esa promesa En tu corazón Verás las cosas Que Dios te dijo Que pasarían Y es más Quiero declarar Que Dios va a superar Tus expectativas El hombre guapo Será más guapo Yo hice ese grito Como fue Como desesperado Eso no fue Grito de júbilo Grito desesperado Diga conmigo El plan tiene que ser Claro Y tú dirás Pero ¿Cómo es? O sea ¿Cómo es que es claro? Tiene que estar Claro en tu corazón Es más que tener Una idea Es que se asiente En tu alma Y el problema Inicial que tenemos Escucha esto Es que no nos hemos Atrevido a soñar Hay un enemigo Espiritual Que está tratando De aniquilar Sueños Que Dios colocó En la vida De los hijos de Dios Y Él está descalificando Personas Para que sientan Que no tienen Derecho a soñar Porque la vida pasada Que tuvieron Fue tan terrible Que sienten Que no se merecen Tener una vida buena Y ven Vengo a decirte De parte de Dios Que tu pasado No define tu futuro Que los errores Que cometiste Dios ni siquiera Los mira Porque dice la Biblia Que Él hasta hará Blanco el pecado Del hombre Porque su gracia Cubrirá multitud De pecados El plan Que Dios tiene Para ti Es un plan De victoria Y el problema Es que no nos atrevemos Ni siquiera A soñar Porque es como Que en el corazón Del hombre Esta es la clásica Actitud Lo que Dios quiera Diga conmigo Lo que Dios quiera Diga, diga Lo que Dios quiera Pero así con la manito Diga lo que Dios quiera O si nosotros Lo dicen medio Como religiosos Que por cierto Dile al de al lado Hoy se te van a ir Quintales de religión Dile, dile Se te van a ir Quintales de religión Porque yo creo Que la religión No ha permitido Que la iglesia Prospere Prepárate Se te van a ir Virus de todo tipo En este día En el nombre de Jesús Que no te han permitido Ver las promesas De Dios Ni lograr materializar Lo que Dios te prometió Diga conmigo Fuera Y es tremendo Porque el dueño De Tesla El CEO El otro día Vi un video Que él decía Que el problema Que él tuvo Generalmente En las primeras Etapas de su vida Y es que él tenía Algo que él lo definió Como wishable mind Como una mente Que se enfocaba Solamente en los deseos Y que cuando miraba algo Su deseo Y emociones Superaba la realidad Que estaba viendo Y que por eso Se equivocaba Y eran como Espejismos Por eso la predica De hoy se llama Espejismo Dígale de al lado Espejismo Y es que por alguna razón Porque claro Esto es que Espejismo a mí Me viene a la mente Como un desierto Tú te imaginas Estar en el desierto Hay una sed terrible Y de lejos Mirar Una palmera Un oasis Una mesa Y una Coca-Cola Enfrenta A la memoria de Dios Y tú corres En la dirección De la Coca-Cola Y cuando llegas Fue producto De tu imaginación Pero dirigiste Tus recursos Para allá Separaste tiempo Para eso Quiero decirte Que en la vida De los cristianos Hay muchos Espejismos espirituales Que no le han permitido Lograr lo que Dios Les prometió Están corriendo De historias Que ellos crearon Aquí en la mente Y en el alma Porque la espiritualizaron Tanto Y no tienen herramientas Para poder hacer Lo que Dios te dijo Y yo vengo a decirte Que Dios Durante esta serie Te va a empezar A entrenar Y te va a empezar A entregar Herramientas poderosas Para que puedas hacer Lo que Dios te prometió Y que algún día Pueda haber materializada La promesa En tus manos Alguien tiene que decir Amén Lo que Dios quiera Que lindo que suena Es que suenas Humilde Si o no Como diciendo Que no me den nada Lo que Dios quiera Y generalmente Aquellas personas Que dicen Lo que Dios quiera Son personas Que alguna vez Fueron robados En sus sueños El enemigo Daño Tanto su corazón Que ya no se atreven Ni siquiera a soñar Porque sienten Que si se vuelven A ilusionar Van a ser heridos Nuevamente Y la opción Es lo que Dios quiera La pregunta es Que será Lo que Dios quiere Y la pregunta Más importante es Será que para Dios Está bien Que tú anheles Y que tengas deseos Dile al lado Atrévete A empezar a soñar Sobre tu vida Dile por favor La pregunta es ¿Qué quieres tú? Porque El éxito Y la bendición Que Dios tiene Para ti Para aquellos Que han envuelto Su sueño En un caparazón De religión Va a ser como Como el Big Bang Como una teoría De que algún día Una explosión Va a pasar Y hoy me encuentro así Me encuentro triste Me encuentro que no tengo nada No hay recursos Estoy solo Y de un momento a otro Dios me va Dios me va a traer Un hombre espectacular Una mujer tremenda Va a traer recursos Me voy a ganar la lotería No dígame Bueno Pero dígame El éxito Para los hijos de Dios Es una construcción espiritual De cosas Que Dios está estableciendo En tu vida Y es un proceso De fe De madurez De responsabilidad No es un acto De magia Que Dios hace aparecer Coge en tu vida Lo que yo tengo En mi vida Y escúchame Y lo que viene Para mi vida Dígame amén Va a ser construido Va a ser sacrificado Va a ser elaborado Va a ser procesado Va a ser planeado Porque todo lo que me prometió El Señor Yo lo abrazo Lo pongo en mi alma Y edifico una vida En torno a esa dirección Mira como será Dios Tan tremendo Que Jesús se encuentra Con un ciego Y Jesús le pregunta A él ¿Qué quieres Que haga Por ti? Yo me imagino Los discípulos Al lado de Jesús Como diciendo Pedro ¿Pero qué le pasó A Jesús? Porque Él no se dio cuenta Que él es ciego O sea Yo creo que no se dio cuenta Es que él estaba Estaba tan ocupado En esto de las reuniones Allá en Está en la multiplicación De los panes Entonces Mucha gente Estaba en lo macro Y se peló en lo micro No, 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 no Él sabía Lo que estaba preguntando Si Dios hoy Se acerca a tu vida Y te pregunta Dime ¿Qué es Lo que yo quiero Que tú quieres Que yo haga por ti? ¿Tienes una respuesta? Aún el ciego Tuvo respuesta Quiero que cierres Tus ojos ahora mismo No te me duermas Solo cierra los ojos Quiero que empiece A colocar un sueño Ahora mismo En el nombre de Dios Coloca un sueño En tu mente Cosas que tienen que ver Con tu ministerio Cosas que tienen que ver Con tu familia Cosas que tienen que ver Con tu corazón Cosas que tienen que ver Con tu prosperidad Cosas que tienen que ver Con tu futuro Con tus hijos Empieza a colocar Ese sueño Ahora mismo Ya puede abrir tus ojos Yo declaro Que este pensamiento Que este pensamiento Y esa idea Se anide en tu alma Para siempre Y que no podrás Aquí a quien Le robaron los sueños Lo descalificaron Lo hirieron O simplemente No tuviste La herramienta correcta Te entrenaron Espíritu Inflauticamente Y no te hicieron Entender Que el Dios Que te escogió El Dios Que te prometió También te enseña El camino Y como hacerlo Es que Dios Te va a bendecir Si pero como Y hoy vienen herramientas Para ti De verdad Prepárate 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 Quiero que le de un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios Fuerte 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 Entonces lo primero Para poder estar claro Ese sueño Primero tienes que estar Claro en tu corazón Tienes que anidarse Esa idea Aquí Alinearse con los propósitos De Dios Pero quedar anidado En tu alma Porque no son Ideas pasajeras Tipo lotería Que algún día Me sucedió Me tocó a mí Esto no es Esto no es Un sorteo de Dios Esto es una idea Completa Que Dios siembra En el corazón De los hijos Y que los hijos La anidan En su alma Y que luchan Se sacrifican Y hacen todo lo necesario Para que esa promesa Se cumpla ¿Cuántos saben Que a mi esposa Le gusta todo Lo de Mickey Mouse? No siempre fue así Pero hubo un tiempo Dios mío Donde Pauli salió No, I love Mickey Mouse Mickey Mouse Y fíjate que tremendo Desde que eso sucedió Yo empezaba a salir A los moles Y todo ese asunto Y escúchame Y adivina En muchísimos stores Me encontraba Cosas de Mickey Mouse Donde yo iba Entraba un store Y dice ¿Cuánto? ¿Chocolate? Las orejas De Mickey Mouse ¿Qué haré este? De Mickey Mouse ¿Qué una billetera? Mickey Mouse Y tú podrás decir Pero Pero entonces ¿Qué? Todos se organizaron Porque sabían Que tenían Una buena cliente Para que le compre Todo lo de Mickey Mouse No Siempre estuvo ahí Diga conmigo Siempre estuvo ahí Lo que pasa Que yo no lo veía ¿Sabes por qué? Porque mi mente No estaba enfocada En eso Quiero decirte algo Hay cosas Que tú no has visto Porque tu mente No está enfocada En lo que Dios Te prometió Cuando tu alma Y tu corazón Se enfocan En las promesas Que Dios Te ha hecho Los recursos Que ya están aquí Diga conmigo Ya están aquí Los recursos Que antes No veías Van a empezar A aparecer Delante de tus ojos Solo porque Tu alma Está alineada A los deseos Del Padre Celestial Para ti Va a ver Mickey Mouse Por todo lado Mickey Mouse Está en la sopa Si no está claro En tu corazón Primero No se puede dar Atrévete a soñar Atrévete A volver a creer Que sin importar Los años que tengas Diga conmigo Yo soy joven Y bonito Dije por favor Pero bien Así de ahí bonito A pesar de los años Que tengas Dios si puede cumplir Las promesas Que Él te ha hecho Y que la vas a poder Ver materializadas Aquí en tus manos Si esa promesa Si ese anhelo Si ese deseo No entra en tu alma Y empieza Y empieza a mover Tu vida Las cosas No van a empezar A aparecer Van a ser siempre Una movida Mágica Y aleatoria De la vida Pero para aquellos Que confiamos En el Señor Todas las cosas Cooperan para bien Todas Diga conmigo Van a aparecer cosas Recursos van a aparecer Dígalo fuerte Por favor Recursos van a aparecer Lo que yo necesito Va a estar ahí a mi lado Porque Dios Está conmigo Dele un aplauso Bien fuerte Entonces oye Ojo a esto Que voy rápido Escúchame Ahora para entender eso Primero hay que entender También esta otra parte Que el alineamiento espiritual Es el que produce Claridad natural Diga conmigo Alineamiento espiritual Produce Claridad natural Primero de Samuel 10 6 7 Dice entonces El Espíritu del Señor Vendrá sobre ti Con gran poder Profetizarás con ellos Y serás Escucha Cambiado en Otro hombre Cuando estas señales Te hayan sucedido Haz lo que la situación Requiera Porque Dios Está Contigo Me voy a subir La manga Ahora En otras palabras Él comienza diciendo Y el Espíritu de Dios Vendrá sobre ti La cobertura de Dios Estará contigo El gobierno de Dios Estará contigo Y ese gobierno Transformará tu vida En otra persona Y cuando eso haya sucedido Mira el mundo natural Y lo que antes No veías En el mundo natural Ahora lo vas a ver Hay personas Que miran El mundo natural Y no encuentran Oportunidades Porque primero No han alineado Su vida A lo espiritual Yo lo dije En un servicio Anterior Hay personas Que tratan De conquistar El mundo natural Y no han vencido Todavía en el mundo Espiritual Primero Tus ojos Empezarán A abrirse Y empezarán A ver cosas Que nunca antes Habías podido ver Porque tu alma Está ligada En Dios Bajo Dios A sus propósitos Eternos Y cuando dice ahí Escúchame Haz lo que la situación Requiera Diga conmigo Lo natural En otras palabras Dice Entiende Que tú eres un hijo Y que yo estoy Contigo Y mi respaldo Está contigo Vea lo natural Hay gente Que trata De ser demasiado Espíritu flautico Y trata De hacer cosas En lo natural Como espíritu Flauticamente Por ejemplo Hay gente Que va a comprar Un carro Y dice Señor Te pido Que tú hagas Que una paloma Se pare Encima del carro Que tú has Escogido para mí Que el vendedor Sea cristiano Me dio un versículo Me entregue una promesa Y ahí lo que dice es Si el Espíritu de Dios Está sobre ti Dile al lado El Espíritu de Dios Está sobre ti Con gran poder Y si su respaldo Está contigo Tú mirarás Y no necesitarás Ni hablar en lengua Ni patalear Ni tirarte para caída Tú mirarás Y tus ojos Van a discernir cosas Que otra gente no ve Y tú verás La oportunidad Que ni aún El mundo Puede ver Porque ahí dice Algo al final Mira lo natural Y es como que dice Mira lo natural Tú eres mi hijo Tienes mi respaldo Mi espíritu Está sobre tu vida Eres otra persona Ahora entre en lo natural Y cuando veas lo natural Como en el oído Recuerda Yo estoy contigo Contigo Dele un aplauso Bien fuerte 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 Por eso la gente Espiritualiza Tanto las cosas Que no logran Lo que Dios Le mandó a hacer Hay negocios Que no van a salir Solamente Orando todo el día Escúchame Dígale al lado Yo creo en la oración Dile, dile, dile Quiero que sepas Que esta casa Fue edificada En oración En intercesión Y se sostiene En oración En intercesión Pero llega un momento Donde ya la tarea Fue hecha Y ahora hay que Trabajar Ahora hay que Salir a buscar Los recursos Ahora hay que confiar Que Dios me va a abrir La puerta Quiero decirte Dios es un Dios Que te favorece Es un Dios Que pondrá delante De ti cosas Pero déjame decirte Se va a levantar Una generación Que dice Dios está conmigo Yo no soy cualquier persona Yo soy un hijo de Dios Tengo herencia Tengo legado Y cuando yo camine Las cosas empezarán A llegar a mí El favor será manifiesto Cuando yo golpee Se abrirá Cuando yo diga algo La gracia estará Sobre mi vida No me explique ni cómo Hay gente que ha perdido Trabajo Porque han sido Como demasiado Espíritus flauticos Porque en el momento De trabajar Se ponen disque A hacer cosas espirituales Y los botan Del trabajo Pero lo hice Para la gloria De Dios ¿Sabes cuál La mejor forma De glorificar a Dios Ser el mejor trabajador? Escúchame Ser espiritual A veces ser Escucha A veces es Ser el mejor En el trabajo Sacar las mejores Calificaciones Queremos llegar A posiciones altas Pero queremos tener Un alto grado De irresponsabilidad Díganle de al lado No te vistas Que no vas Y denle un aplauso Bien fuerte Por eso gente de Dios Entenderá Que ser espiritual Es capacitarse Entrenarte Planear Organizarte Presentar proyectos Tener supervisión Al avance De las cosas Que Dios te ha dado Dios va a elevar El calibre De excelencia En tu vida Porque es fácil Responsabilizarle a Dios De algo Que no ha sucedido En tu vida Cuando tú dices Lo que Dios quiera Y la verdad Es que tú no hiciste Lo que había que hacer Porque él Lo que Dios quiera Lo deja a todo el mundo En el lugar Donde No importa No es que perdiste El trabajo Es que eso era Lo que Dios quiera No, no Eso no era Perdiste a tu mujer Es que esa no era La mujer de mi vida Se muere un hijo Se muere un hijo Es que Dios Se lo quería llevar No Y que tal Si hubieses tenido Más cuidado de él Que tal Si hubiese sido Tu matrimonio Un buen modelaje Para que él No pierda La esperanza En este mundo Que es fácil Responsabilizarle a Dios De cosas que Escucha Él ni siquiera Piensa que son Para ti Los planes de Dios Son de bendición No de calamidad Para que tengas Un futuro Y una esperanza Yo no voy a hacer Un settlement Con el enemigo Yo no me siento En la mesa Con el enemigo Hacer un settlement Un arreglo Mira Que pereza Que yo tengo De trabajar Que pereza Que yo tengo De pagar el precio Para tener Lo que Dios Me ha prometido Será que podemos Quedar en un punto medio Bueno dame tu hijo Y entonces quedamos A mitad Mi vida Mi familia Van a cumplir El propósito De Dios Y mis hijos Estarán alineados A lo que Dios Ha dicho Porque yo me levanto Como un valiente Y asiento Las promesas Del Padre Aquí en mi corazón Y no descansaré Hasta ver Que Dios Haya cumplido Lo que él dijo Que sería mi vida Dele fuerte Ese aplauso Bueno ¿Cómo será esto De verdad Que en Éxodo Pasa algo tremendo Con Moisés Éxodo 14, 15, 16 Luego el Señor Le dijo a Moisés Moisés estaba ahí Enfrente a las aguas Me dijo Scary, you know Estaba el pueblo de Israel Todo un lío Le dice Escucha Luego el Señor Le dice a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Escucha, escucha ¿Por qué clamas a mí? Y es que Moisés Estaba en ese enredo Y él como que Seguía orando Escucha Seguía orando Y clamando Y es como que Dios Le interrumpe la oración Escucha Y él oraba Señor Ahora es que te pido Abre las aguas Protege a tu pueblo Y Dios le dice Eh, eh, eh Excuse me Pero ¿Qué haces tú orando ya? No he entendido Que ya no es tiempo de eso Es tiempo de meterle mano Es tiempo de hacer Lo que tienes que hacer Porque a veces creemos En un Dios Y esto va a sonar duro Díaz de al lado Esto va a sonar duro En un Dios De galletita china Que estás comiendo Y al final Te traen Las galletitas Y muchos cristianos Háblame Señor Aunque sea Usa al diablo Para que me hable Y abre la galleta Y dice Un gran amigo Está a punto De darte un regalo Y tú ¡Aleluya! Y tú le creas La galleta Pero te leen Un versículo bíblico Y duda En el corazón Las palabras De tu Padre Celestial De tu Creador Quien te conoce Quien te diseñó Desde antes De la fundación Del mundo Y colocó Sobre tu vida Planes maravillosos Y un diseño Y una asignación divina Y anhelos Y deseos A Él A veces Es difícil Creerle ¡Qué fácil Creer En un Dios De galletita china Para que me diga Lo que hay que hacer Porque simplemente No quiero pagar El precio Para hacer Lo que Él dice Quiero que me dé Todo comidito ¿Será que esta Es la mujer? Dímelo rápido De una vez ¿Será que este El hombre? Señor Háblame a través De la galletita ¿Sabe que no quiere Pagar el precio? ¿Será que este El marido? ¿Será que me tengo Que divorciar Señor? Dímelo de una Porque si me sale En la galleta Yo lo hago Y el marido Así Y en la galleta Sale Conocerás Muy pronto Una persona Muy especial Y el pobre marido Queremos eso Porque Lo más complicado Es bregar Con tu carácter Que ha herido El matrimonio El egoísmo Que ha destrozado La confianza De tu mujer Las heridas Que se han Producido El uno Con el otro Que han destruido La relación Por eso Hay gente Y yo Ay es que Lo voy a decir Iba a doler Para muchos La muerte Es la solución Para muchos problemas Escúchame Porque es más fácil Morir Lo difícil Es vivir Luchando Lo difícil Es enfrentar Las situaciones Como un valiente Y cambiar Por eso Por eso Yo creo Que a veces La oración Y la dirección De gente Sobre tu vida Se vuelve En el parqueo De aquella gente Que no quiere Pagar el precio Por cumplir Sus sueños Ay Dios mío Dígale Al lado Ouch Dígale Algo así Pastor Y explícame Eso Claro Porque te voy A decir Algo Yo creo En la motivación Externa Dígame Aleluya Bueno La Biblia Dice Motivemos Motivemos A las buenas Obras Te das cuenta Como diciendo Motívense Ayúdense Porque lógico El uno se cae El otro Le levanta Pero yo puedo Vivir 20 años Motivando a alguien Y hablándole Y celebrándolo Y aplaudiendo Lógico Una motivación Externa Yo trato De vivir Del ejemplo Del modelaje Pero si esa motivación No produce Dentro de él Convicción Interna Jamás Existirá Un cambio En su vida Tú puedes Escuchar 70 mil Prédicas Del hombre Más ungido De la tierra Dios mío Dos y tres Personas Que hicieron Un super mega Milagro Tú puedes Irte a cursos De superación Personal Tú puedes Hacer todo Lo que tú quieras Pero si tú Escuchas Y no crees No pasará Nada Por eso el sueño Tiene que estar Claro en tu corazón Tú vas a salir De este lugar Diciendo Tengo el derecho De soñar Dígalo fuerte Tengo el derecho De soñar Diga fuerte El Padre de los cielos Me diseñó Específicamente Con sueños Dentro de mí Y yo voy a ser valiente Dígalo Yo voy a ser valiente Y voy a hacer Todo lo necesario Para que eso Se cumpla en mi vida Denle un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios Por eso Dios Le dice a Moisés Porque clama a mí Dile al pueblo Que se ponga en marcha Digan todos Ponte en marcha Toma la vara Y extiende tu mano Sobre el mar Divide las aguas Para que los israelitas Puedan pasar Porque a veces Estamos esperando En Dios Cuando hace rato Él está esperando Por nosotros Me imagino a Dios Ay Moisés Y tú sigues Con lo mismo Cuando él entenderá Que él ya tiene Lo que necesita Para hacer Lo que yo le mandé a hacer Cuando va a dejar De adornar su vida Con cosas Disca espirituales Que lo único Que están haciendo Justificando La falta de compromiso Con la promesa Que yo le hice a él Por eso yo te dije Que te íbamos a sacar Un paquete de religión Hoy Quiero decirte Que Dios Va a cumplir Sus sueños En tu corazón Pero que necesita Gente responsable Y valiente El enemigo El enemigo Te ha robado Escucha La capacidad De soñar Por tus heridas Por tu pasado Por tu cultura Por las tradiciones Por tu mentalidad Pero Dios te dice Yo te creé Para algo grande Alguien puede creer Alguien lo tiene que escuchar El Espíritu me lo decía Alguien tiene que escuchar eso Yo te creé Para algo grande Por eso Dios va a levantar Gente responsable Con lo que Él le asignó Por eso por ejemplo Hay mucha gente Que depende De los GPS Si es para moverse En la ciudad Si o no Tremendo Pero escúchame Pero el día Que se te va la batería El día Que se te apaga El teléfono Y tú ahí Pero izquierda Derecha O si no Llamar a Pastor John Harro Que es el propio Para la dirección Pastor John Harro Dime Estoy en la Clinton Con la Nisa ¿Cuánto? ¿Qué hago? Ok Pastor Por favor A la derecha Luego después Encontrará una casa ¿Qué tiene? Hay un león En la parte de afuera De león A la izquierda Cuando llega allá Verá un poste Lleno de mango Y cositas así Cositas ahí Ahí Luego Derecha Luego va a encontrar Allá entonces Un parque En el parque Van a ver ahí Un Dios va a quitarte A ti la dependencia Porque tú Porque tú crees Que Dios No te ha bendecido Por la gente Porque la gente No te hace favores Tú vas a salir Adelante Solo Escúchame Tú vas a salir Adelante Y le vas a demostrar Al mundo entero Que tu Dios Es grande Que tu Dios Es poderoso Que tu Dios Es un Dios De promesas Que Él No miente Y que Él Está Totalmente Comprometido Con sus hijos Para lograr Lo que Él Ha dicho Que sucedería En la vida De cada uno De ellos Por eso A veces Es bueno Que te sacudan El piso Y que de lo que Estabas agarrado Se te vayan No es que yo dependo Del chequecito Que me manda Por allá Yo dependo Y un día Y un día De eso Llega Coronavirus Y tú Tú sabes Que hay mucha gente Que en esta Situación de pandemia Se deprimió Se enfermó Se melearon Dios mío Se casi se matan En las casas Y escucha Escúchame de verdad Pero hubo otra gente Que durante ese tiempo Desarrolló nuevos negocios Y yo los aplauso De verdad Porque donde Para el mundo Hay destrucción Para los hijos Tiene que haber Bendición y oportunidad Por eso es bueno Que el chip Ya se te apague Díganle al lado Ojalá que se te apague Claro Ojalá que se te apague ¿Sabes para qué? Para que aprendas A dirigir tu vida solo Y confiado Por eso dice El versículo El Espíritu de Dios Vendrá sobre ti Con gran poder Y serás transformado En otro hombre Y dice Y mira la situación Y disierne la situación Y haz de acuerdo A cómo se vea La situación Porque Yo estoy contigo Se te apaga el GPS De la gente Que vivías Amarrado Succionando Dependiendo De que me den La vida que yo quiero De la que yo espero Ay ayúdenme Es que yo viví Esto en el pasado No tengo esto Me limitaron a esto Que tengo una oreja virada Que tengo un diente de oro Y Dios dice Apaguen en el GPS Tú sabes que ha habido direcciones Que yo me aprendí Perdiéndome De verdad Porque generalmente Era ahí Hasta que me perdí Y sabes qué pasó Se activaron los sentidos Ahí sigue Ahí se te pone a mirar Las calles Ahí se te pone Y Dios tiene que activar La música Y también Tiene que activar Tus sentidos espirituales Que estaban dormidos Inactivos Todas las herramientas Que tienes Diseñadas por Dios Para sacarte adelante Dormidas Porque está agarrado Con el GPS Y cuando Dios lo apaga Así de ¡Bum! La necesidad activa cosas Y Dios por detrás Tú manejando la vida Y Dios Yo estoy contigo Yo estoy contigo Tranquilo Yo estoy contigo Va a salir adelante Va a llegar al lugar Donde yo te dije Que llegaría No te preocupes Mi gracia te sostiene Mi poder Te levanta Nada Te podrá Hacer frente Todos los días De tu vida Serás empoderado Y los sueños Que yo coloqué En tu corazón Los vas a ver Realizados Recuerda Santiago Jaime Laura Yo estoy contigo Nada Nada te podrá Hacer frente Todos los días De tu vida Por eso por ejemplo Para ir terminando ya Isaías 35 Poderoso Versículo Isaías 35 7 Dice Y el espejismo Digan todos Y el espejismo Se convertirá En laguna verdadera Aleluya Denle un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios Y el espejismo Ese espejismo Que vemos ¿Por qué? Porque tenemos Una perspectiva Equivocada De la fe A veces Media irresponsable O religiosa Se irá De nuestra vida Porque Estamos bajo El gobierno De Dios El Espíritu Está con nosotros Y nos va Transformando Y mientras Nos transforma Nos da la capacidad De mirar Las situaciones Naturales Y decidir En torno A lo que vemos Porque Dios Está Con nosotros Si te atreves A soñar Solo Vas a tener Que enfrentar Una nueva realidad ¿Cuánto aquí Se van a atrever A soñar de nuevo? De verdad Levanta tus manos Si quieres Solo te tengo Que advertir algo Que si te atreves A soñar Entrarás En un tiempo Donde Dios Va a desatar Nuevas cosas Todo el tiempo Y lo viejo Se va a tener Que ir Hace dos días Yo le hice Un update A mi computadora Y estoy sufriendo Porque un update Del sistema operativo Y resulta Que yo no sabía Bueno medio Como que sabe Pero yo no sabía Que me iba a pasar A mi Entonces cuando Ya establecí El nuevo sistema operativo Yo tenía Varios programas Y los programas Que yo tenía Porque eran antiguos Ahora ya no trabajan Con este sistema Se volvieron Absoletos Y cuando yo vi Eso Mira yo Tú sabes Lo primero Que me vino Fue Es que yo tengo Que averiguar Yo tengo Que chequear Yo sé Que hay una Forma De llevar A la computadora A una fecha Más antigua Para tener Lo que tenía Antes Ya Tanta Complicación A veces Escucha A veces Dios coloca Cosas en tu corazón Y en la primera Oposición El enemigo Te dice Lo de antes Era mejor Por lo menos Estabas tranquilo Y ahora Más estresado Con que Dizque la promesa Que Dios te hizo Hay que trabajar Más Ahora que Dizque te toca Estudiar Esforzarte Menos horas De sueño Regresa Al backup Anterior Y cuando Busqué La forma La encontré Y estuve A punto De dar el paso Y en eso Yo dije No Voy a comprar Programas nuevos Que vayan Con la nueva Versión Cuando decides Creerle a Dios Por tu sueño Y entrar En lo nuevo El Señor Hay cosas Que van a ser Obsoletas Y te va a tocar Ser valiente Para traer Lo nuevo De Dios Todos los días Porque el día Que decidiste Que lo puedes hacer Porque tienes El respaldo De Dios Va a ser Entonces Ya obsoleta Tu dependencia Hacia la gente Y Dios Te va a levantar Porque mi oración Yo hablaba Con mi esposa El otro día Y que tal Si Dios Nos da El favor Y la gracia Para hacer Que los sueños De la iglesia De Cristo Puedan llegar A ser una realidad Entregándoles A ellos Herramientas Y instrucciones Específicas Para que lo puedan Hacer Para que la honra De la iglesia Sea elevada Y que los hijos Reciban La verdadera herencia Que el Padre Ha prometido Para ellos Yo creo que Para allá vamos Entonces ¿A qué te voy a retar? A empezar A soñar De nuevo A permitir Que los sueños Se aniden Aquí De tal manera Que estén Dando la vuelta En tu alma Y que empiecen A generar Un motor De nuevas cosas Escúchame Dios te empieza A colocar Razones Mucho más altas Para vivir feliz De verdad Hay gente Que ya no tiene De dónde agarrarse Porque mira Por todos lados Y dice No por esto ¿Para qué vivir? Por esto ¿Para qué vivir? Por esto ¿Para qué vivir? Quiero decirte De parte de Dios Tu vida Es un tesoro Y Dios Y Dios te ha escogido Como heredero De grandes sueños Y bendiciones Que sólo calzan En tu vida Y no en la vida De otro Es tiempo De volver a soñar Y de luchar Por lo que Dios Me ha prometido Póngase de pie Y denle un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios Gracias Señor Levante sus manos Señor Oh perfecto Inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino Inigualable Asombroso Coronado estás Tu trono De victoria Vestido Estás De gloria Por los siglos De los siglos Tu reino Se establecerá Digno De gloria Digno De honor Digno De toda Adoración Tú eres Rey 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 Gracias papá Oh perfecto Inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino Inigualable Y asombroso Y asombroso Coronado Estás Tu trono De victoria Vestido Estás De gloria Por los siglos Por los siglos Por los siglos De los siglos Tu reino Se establecerá Tigno De gloria Tigno De honor Tigno De toda Adoración Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Dios Levanta una nueva etapa Para soñar Para abrazar Las cosas Que el Rey Ha dicho de ti Su regalo Cubre tu vida Te respalda Te fortalece Con lo que en ti El anhelo De ver cosas Grandes Que el te dijo Que pasaría Gracias papá El Señor Sale el territorio De las pere de tu vida Pero te da la fortaleza Para seguir caminando La valentía Para luchar Las herramientas Que necesitas Oh gracias Señor Los sueños Se anidan ahora En tu corazón Vamos Vamos Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Recibe Alabanza Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Recibe Alabanza Hoy perfumamos De creer en ti Hoy perfumamos Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos La promesa Sigue vigente Recibe Alabanza Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Recibe Alabanza Hoy perfumamos Recibe Tu reino Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda Coración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda Aracción Portanto Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres El Señor restaura las promesas El lugar exacto en donde el enemigo tocó Con culpabilidad, con descalificación Con religión, con irresponsabilidad Y Dios te recuerda que naciste para cosas grandes Y que sobre ti hay algo que empuja todo el tiempo Y que es su propósito eterno Que te acompaña a ti, que te llama a dar pasos de fe A accionar, a prepararte, a capacitarte A soñar en grande, a creerle a Él A ser atrevido, a ser valiente Hay algo dentro de ti Porque fuiste creado para grandeza Fuiste creado para grandeza Cierra tus ojos, cierra tus ojos Se restaura el altar de Dios en el corazón de tus hijos Se restaura, se restaura la fe Se restaura la esperanza Los sueños quedan claros Quedan anclados en tu alma Ya son más que una percepción, una idea Son ideas concretas Para que ahora que el Señor te pregunta ¿Qué quieres que yo haga? Tú tengas una respuesta definida Una respuesta Que mueva la mano de Dios a favor tuyo Y que produzca una reacción de fe Ante su palabra Y Dios te levanta ahora Te pido que levantes tu mano un momentito Padre restaura los corazones Restaura los corazones Restaura Señor Padre redime el tiempo en la mente de tu iglesia Para que podamos ver Sin espejismos Sino que aquello que vemos Sea una realidad Abrazamos Tu palabra Como respuesta clara Y dirección Tuya No esperaremos hacer Cosas que no nos mandaste hacer Pero no esperaremos En ti Cosas Que ya son nuestra responsabilidad Padre gracias 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 Señor Y ahí donde estás Quiero pedirte que Que solamente me escuches un momentito Si quieres ahí con tus ojos cerrados Nada más Quiero referirme en este momento A las personas que están aquí Por primera vez Quiero decirte que Dios te trajo El creador de los sueños Te trajo este lugar Tú sabes que por mucho tiempo Hemos pensado que para estar con Dios En este mundo El día que partamos Hay que ser buenos Y hacer buenas obras Y es porque nos imaginamos Que en el cielo Hay como una balanza En donde en el un lado Están las obras buenas En el otro lado Las obras malas Y tratamos de ser Más buenos que malos Para ver si nos ganamos El favor de Dios Pero hay una realidad Contundente Y es que el hombre Es pecador Todos pecamos Todos los días Y la Biblia dice Que por causa De ese pecado Estamos destituidos De la gloria de Dios Pero escúchame Pero el amor de Dios Y su deseo De tenerte a ti Y a mí eternamente Con Él Hizo Que Él envíe a Cristo Jesús A este mundo A morir en una cruz Y en la cruz Con su muerte Pagar la deuda De pecado Que teníamos Delante de Él Porque antes Entre el Padre Y nosotros Lo único que existía Era un abismo Que ninguna obra buena La podía llenar Pero cuando Cristo Muere en la cruz Del Calvario Se genera un camino Entre el Padre Y nosotros Por eso dice La Biblia Cristo es el camino La verdad Y la vida Nadie llega al Padre Si no es por Cristo El que tiene al Hijo Tiene vida eterna Y si tú estás aquí hoy De seguro Dios ha golpeado La puerta de tu corazón La Biblia dice Algo interesante Estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré en él Te das cuenta Que Dios Solo puede tocar Tu corazón Pero no puede Abrir tu corazón Para entrar Si tú oyes O has escuchado El llamado de Dios El golpe de Dios A la puerta De tu corazón Hoy Hay una decisión Importante a tomar Abrir tu corazón O mantenerlo cerrado Si decides Abrir tu corazón Hoy El Señor Entrará en tu vida Y se sentará En el trono De tu corazón Escúchame Si eso es así Si él entra A tu vida Serás transformado En otro hombre Si hoy tú Has escuchado El llamado De Dios A tu corazón Y tú dices Pastor Yo quiero entregar Mi vida a él Quiero abrir Si ese eres tú Yo solo quiero orar Por ti Ahí donde estás Levanta tu mano Solamente quiero orar Por ti Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Todos ustedes Dios los bendiga Dios te bendiga Por allá Ustedes cuatro por acá Ustedes tres por acá Ustedes cuatro por acá Allá yo te vi Dos allá Del un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios Fuerte 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 Vamos Eclesia Dáselo fuerte Pero fuerte 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 Ese aplauso A nuestro Dios El creador De los sueños Te ha traído Con lazos De amor Y te deja saber Que la historia Va a cambiar El día Que él toma control Todo cambia Serás transformado Serás cambiado Serás renovado Verás la vida Que él ha preparado Para ti Porque el Padre No permitirá Que sus sueños Se mueran En tu vida Él te ha escogido Para grandes cosas Gracias Señor Gracias Señor Y yo quiero dirigirte En este día Levantaste tu mano Quiero ayudarte En esta oración Voy a dirigirla Pero que sean tus palabras Que sea tu corazón Hablando con él Y toda la iglesia Te va a acompañar Si levantaste la mano Repite conmigo Padre Celestial En este momento Abro mi corazón Y recibo a Jesucristo Como mi único Y suficiente Salvador Hoy he entendido Hoy he entendido Que por mis obras Yo no puedo Tener vida eterna Pero por causa De la muerte de Jesús En la cruz del Calvario Hoy soy tu hijo Recibo vida eterna Y declaro Que desde hoy en adelante El Espíritu Santo Me guía Me transforma En otra persona En el nombre de Jesús Amén Y amén El Espíritu Santo Amén 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 Amén